Jeje 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 No Ás No 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 Lo Lo mismo al derecho que al revés Castellano que bueno baila usted En Cuba o en Mayagüe Castellano que bueno baila usted Pero que rico, pero que bueno, pero que chévere Chévere, 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 chévere tu huevo Castellano que bueno baila usted Vamos a caserina que hay vaquines Castellano que bueno baila usted Esta noche está presente Benny Morel Castellano que bueno baila usted Bárbaro de ritmo este es para usted Castellano que bueno baila usted Ahora, ahora es Y este es el swing de Willy Villegas y entre amigos a Jume El nene de las blancas, las negras y las trienas Johnson Morales Música 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 Y vuelve a caballo Música 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 Música